¡Ave! ¡Ave! El maldito maldito bienvenido No hay culebrita no tenga miedo ¿Que de cerca sabes porque de cerca? Porque son piedras como Mirate cerca de atinas si lo aprendes de cerca te felicito no te paraste por limpio una vez te voy a la clave de este truco ¡Abojero! Les voy a enseñar como se hacen los trucos le estoy dando la clave de la baraja que va la clave de este ahora cuando hago esta función en los colegios patojos de 8 o 10 años no les explico nada No le dudo nada. Todos vencen en ese aval truco. A la segunda vez. ¡Ah! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Ahí detené! ¡Ay! ¡Bien cabrón! ¡Dónde está! ¡Abierto de la luz! ¡Abierto de la mente! ¿Por qué a nosotros los adultos nos cuesta aprender? ¿Oí? ¿Por qué? Papay, ¿no sabéis qué nos cuesta aprender? Solo pensando para buscar. Aquí está parado. El puesto de la mente. Ahí está el cronquillo. Pero para que no aprendan, porque ya están columbiando, te voy a dar la clave. ¿Qué le vas a hacer? ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a buscar. ¿Dónde está el comedor? ¡No, no sabéis qué le vas a hacer! ¡No, no sabéis qué le vas a hacer! ¡No, no sabéis qué le vas a hacer! ¡Suscríbete! 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 Gracias.